hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más quería estarles compartiendo una compra pequeñita una liquidación que pequeñita que hice en la tienda de walgreens no olviden suscribirse al canal chicas para que youtube les notifique cada vez que yo suba un vídeo también por favorcito muchachos nos regalen un likecito no saben con cuánto me ayudan al canal cuando ustedes me regalan un like a las que me regalan un like muchísimas gracias también a las personas que se han estado suscribiendo al canal muchas gracias chicas a las que no me regalan un like y no se suscriben nomás están de fisgonas pues no están así chicas suscríbanse al canal suscríbanse muchachos este les digo que esta es una liquidación chicas pero también es que está recordando que las liquidaciones las liquidaciones varían de tienda en tienda por eso no sé si ustedes la vayan a poder encontrar ojalá que le encuentren miren son un paquetote de chicles este paquete de chicles trae tres cajitas miren tres cajas cada caja trae 15 entonces tenemos 45 chicles y lo buenísimo de todo chicas es que es sugar free eso eso es lo bueno miren son de de qué es 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 ay no puede ser experiment será de menta me imagino decía de ser de menta chicas hay ustedes no crean que a mí me funciona mi inglés ok 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 hoy en la spirit mente y que es menta sí es menta chicas si ven si le atiné entonces miren yo nada más encontré uno no puede ser yo quería encontrar más pero ya no había este en el área donde están todos los dulces chicas allí están los chicles también pasen a esa área pasen a esa área porque miren estos hay allá y ya les ando enseñando la dirección de la tienda no puede ser no puede ser miren su precio bueno yo fui a agarrar unas busgueritas para los niños que querían este unos unas este dulces y recoger mi foto gratis que tenía por cierto la foto que tenía gratis ya la recogía y estén ceros miren el paquete de chicles precio regular del paquete de chicles es de 5 dólares con 29 centavos ahorita están en liquidación chicas si ustedes los ven en la tienda chequen los porque están por tan solo un dólar con 39 centavos están por tan solo un dólar con 39 precio regular de 5 29 te estás ahorrando 3 dólares con 90 centavos para ese paquetote de chicles es este miren el que está ahí a mero arriba ese ese es el que dice que quien se cree rain ese es el paquete de chicles porque ya los otros pues son cositas de los niños y la foto que les digo que fui a agarrar gratis entonces les digo que tan solo 1 39 si ustedes pasan a la tienda chequen esta área de los dulces porque está buenísima la liquidación de los chicles chicas ahora sí vamos a andar mascando chicle todo el día si ustedes se encuentran más ojalá que los encuentren miren aquí está el código de barra 10 505 10 505 10 505 ahí están miren esos son los chicles 1 dólar con 39 centavos les digo que pasen ustedes a checar la tienda ojalá que ustedes encuentren más porque yo me vine ahí triste porque no encontré más chicas esto está buenísimo ojalá que ustedes encuentren porque recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda yo se los quise compartir por si ustedes se dan una vueltita por la tienda este pues chequen por ahí a ver si a ver si también encuentran no olviden de regalarme el like no se me vayan a ir sin regalarme el like chicas por favor nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y